El rol de la mujer en la alta cocina es una pena, es una pena, porque es lo que te digo, todo es cuestión de machismo. Ay, mira, está bonito esto. Una mujer con la estrategia Michelin vive para un restaurante. Se tiene comida de marido, de hijo, y de casa, y de todo. Entonces, ahí es donde está el problema. No hay un hombre que no haya rendido la cocina de una mujer. Y sin embargo, ellos son los que triunfan en la alta cocina. Pero, ¿por qué? ¡Te va a encantar! ¡Te va a encantar, pero también! Yo viví situaciones en el que me fui allá, que hoy en día me río. Pero a mí se me llegó a preguntar, ¿dónde está el Che? Y yo me tiré a la sala de cocina, y decía, yo soy el Che. No, es imposible que haga eso. ¿Por qué? Yo he vivido eso. O sea, yo he vivido situaciones muy complejas. Por ser mujer, hay muchos hombres que no se creen que tú, por ser mujer, puedas llevar a un restaurante de alta gastronomía. Y eso es una pena. También te digo una cosa, y esto me duele decirlo, se le cuestiona menos a él que a nosotros, porque yo lo viví y lo viví en carne propia, por eso lo puedo decir. A nosotros se nos cuestiona muchísimo. Se nos mira por lupa, se nos mira por encima del hombro. Es como que se nos diera más seguimiento, como que todavía no se nos cree capaz de nosotros a poder llegar a ser igual o más grande que ella. No, y que a ella la vida no se le haga tan difícil como se le hizo a mí, por simplemente no llevarme un diploma que dijera que haya estudiado posible en ninguna parte del mundo. Pero sí que es verdad que si no hubiese tenido un título, cuando yo llegué a Madrid, igual mi camino no hubiese sido tan duro. Que fue muy duro. Que fue muy duro, como ya sabéis, que todo el mundo conoce mi historia. Y yo creo que sí, con un título la vida se hace un poquito más fácil. Bueno, ya sabéis que cuando en aquel tiempo se hablaba muy mal de la mujer dominicana de España, de Europa en sí, y gracias a Dios logré cambiar esos titulares de periódico por algo bonito, que se hablaba de la cocinera feliz, de la cocinera tibareña, caribeña, de la cocinera que hace esa mezcla tan bonita, ¿no?, de sabores por sus raíces. Y la verdad que fue muy emocionante para mí haberla de los titulares, donde se hablara de una persona que era trabajadora, humilde, risueña, que había hecho un mundo en Madrid, ¿no?, y que en realidad se hablaba de otra manera de la mujer dominicana. Bueno, ya me río tanto porque es que si estoy seria, siempre me dicen, no, ríete, Marisa. Sí, todavía es una pena, hay muchísimas adolescentes con 13, 12, 14 años embarazadas, y eso es lo que te digo. Yo creo que es un problema de mutación. Pues sí, esa sonrisa me la sacáis cuando hablamos de cocina. ¿Qué hacemos todos los centros? Hay una mayoría inmensa de mujeres que quieren estudiar y que quieren seguir adelante por sí mismas, y que quieren una carrera. Y eso en mi tiempo, eso casi no se escuchaba. En mi tiempo era, yo me quiero casar, 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 yo me quiero casar. Hoy en día la mujer dominicana se da más valor en ese sentido. Hoy en día la mujer dominicana no quiere, no son todas las que quieren y salen embarazadas por 16 años, por 16 años. Sino que hoy en día la mujer dominicana se quiere preparar más para un mejor futuro. Primeramente a una niña, a un adolescente, hay que transmitirle lo que es la igualdad desde su hogar. Yo creo que todo empieza por el hogar. Bueno, siendo optimista 100 años, o sea que yo creo que el camino es largo. Nos queda mucho por recorrer todavía a día de hoy por qué se nos mira por encima del hombro a las mujeres, por qué se cree que la mujer no puede ocupar un puesto en una gran financiera, en una gran multinacional como lo ocupa un hombre. Es una pena que a día de hoy las mujeres ganemos menos que los hombres, por qué no hay derecho. Ya, no te molesto más. No, tranquilo. Yo creo que lo que más se tiene que admirar en un cocido es la pasión, con la que trata el producto, la delicadeza con la que hagan las cosas y sobre todo la dedicación que le pone a este oficio. Este oficio es pasión, es pasión por lo que hacemos, los alimentos hablan, un chef refleja a través de sus creaciones lo que siente.